Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrazar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrazar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrazar. Hoy mirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el depresión te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba un poco en nada a mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que más fácil renegar y partir de vivir sin olvidar. No, no, no. Me llaman a abandonar. Fue porque sí que de pronto no supimos, no. No, no, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video.